La gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. En compañía del cantante de música popular Jesse Uribe y cerca de 150 líderes del departamento, el gobernador de Risaralda Sigifredo Sarazar Osorio instaló el 15º Congreso Departamental de Juventud, Risaralda, mi territorio, mi responsabilidad. Trabajando, fortaleciendo, apoyando su liderazgo, ellos son los líderes presentes y futuros de este territorio. Aquí tenemos alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, gobernadores, diputados, congresistas y lo que estamos haciendo en este momento a través de la política pública de juventud y adolescencia es orientándolos para que sean unos excelentes líderes en este territorio risaraldense. En este espacio los jóvenes recogieron los frutos de cuatro años de trabajo realizado desde la gobernación donde se les ha empoderado y entregado fortalecimientos deportivos y productivos, además la formación en liderazgo para ser replicado en los territorios. Agradecerle a la Administración Departamental, al señor gobernador, son cuatro años donde estuvieron muy comprometidos con los jóvenes del departamento, lo hablo por el municipio de Quinchía, ya que sintimos un acompañamiento, dotaciones, nos acompañaron en las actividades como Semanas de la Juventud. El gobernador de Risaralda Sigifredo Salazar Osorio reiteró en el encuentro con el Consejo Nacional Electoral el compromiso de la gobernación de brindar seguridad, transparencia y garantías a todos los más de 2.000 candidatos que participan en las próximas elecciones. Que se trabaje con respeto por las demás campañas, la campaña pasa y la vida normal sigue, es de que hagamos propuestas al pueblo risaraldense y en los diferentes municipios del territorio de Risaralda propuestas que sean de desarrollo y de progreso y no de ataques personales entre los diferentes candidatos. El departamento de Risaralda no está generando ninguna alerta que nos preocupe, creo que es uno de los departamentos que no hay mayores situaciones de inscripción irregular de cédulas en ningún municipio que genere alerta. Durante la jornada de trabajo electoral, el gobernador Sigifredo Salazar, el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, suscribieron el acuerdo interinstitucional para garantizar unas elecciones tranquilas, seguras, transparentes e incluyentes el domingo 27 de octubre del presente año. El día que se cuenten los votos, que se realice el escrutinio, efectivamente resulten elegidos quienes obtuvieron el favor popular. Entre las medidas de transparencia y seguridad implementadas para la contienda electoral en Risaralda y el resto del país, se destaca la creación de una plataforma de lucha contra las noticias falsas, el acompañamiento internacional para auditar el software de preconteo, escrutinio y digitalización de los comicios y la inscripción de cédulas con validación biométrica. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda.